¿Qué son los escudos faciales impresos en 3D con una mica protectora de PET? Esto es para cubrir a las personas que están, en este caso por ejemplo en hospitales, que tengan el equipamiento necesario para atender a pacientes de COVID-19. Ahorita la producción empezó sacando 100 caretas diarias, pero hemos estado aumentando la producción. Inicialmente la segunda semana ya se duplicó y ahorita ya estamos sacando aproximadamente entre 500 y 1000 caretas diarias. Entonces Miquermex lo que hizo fue empezar a hacer unas pequeñas modificaciones para optimizarlo, para poder aumentar la producción, ya que al principio era muy tardado esta parte. El Instituto de la Juventud incluso nos prestó una de sus impresoras para la granja de impresoras que nosotros tenemos, poder aumentar y aumentar más la producción. El detalle es que realmente el abasto fue muchísimo la solicitud de estas máscaras, de estas caretas. Entonces lo que planeamos o se empezó a tomar la iniciativa de hacerlo por inyección, para de esta manera reducir tiempos e incrementar la producción. Estas caretas van dirigidas a médicos, enfermeras, doctores, que están pues ahora sí que luchando por nosotros, por nuestra salud. Entonces no se rindan y saldremos adelante de esto. ¡Gracias!